¡Sale! ¡Dice! ¡Viva con salsa, Rodrigo! Y hay alguien abogariciando tu piel Un idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados ¡Dice la salsa! Ya me entera Soy un marido, no te crees Esas mejores hay que no ves Más feliz para controlar ¡Para ti, Rojita! ¡Y mi salsa! Si se vas a engañar Sabes que eres otra mejor Olvídate, no se puede dar No te olvides de tu sueño Que no te hagas tiempo en mi corazón Que despida el sonido Despídate, no se puede dar ¡Dice la salsa! ¡Dice la salsa! ¡Ya me entera! ¡Vamos a la madre! 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 ¡Por lo que te amo el papá! ¡R designs Kenya! ¡Y tra a mi mano! ¡R dominating! ¡Vamos a la madre! ¡Dice! ¡Escucha Rickledso! ¡Vamos a la madre! ¡Tes Natty! ¡Vamos a la madre! La chivita La chivita La chivita La chivita La chivita La chivita Los índices No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!